Si no es la ley de paridad, entonces veamos qué puede ser, porque hoy en día vemos que hay menor participación de la mujer en los cargos electivos. Queremos 50 y 50, queremos igualdad. Yo por eso creo en la ley de paridad, porque creo que si somos casi el 50% de la población, somos el 50% en el padrón, somos casi el 50%, en la población somos el 50%, no podemos estar ausentes de los lugares de poder donde se toman decisiones que nos afectan a nosotras. Entonces creo en la paridad por eso, creo en que la visión de la mujer puede ser fantástica, complementaria, yo no creo que sea más que la del hombre. Yo no estoy en esa pelea por desalojar a los hombres de los lugares que ocupan, pero sí creo en que la mujer tiene que ocupar más espacios de poder. La ley de paridad ya fue, lastimosamente, yo creo que sí se necesita hablar y encontrar una herramienta para que más mujeres quieran ingresar y meterse en política y todo esto. Yo estoy a favor en la esencia de la ley, en la esencia de la ley, pero habiendo leído la ley, me parece que hay algunos puntos que habría que corregir. En Paraguay existe una cuota de participación y es una cuota del 20%, y las mujeres creemos que es hora de que participemos en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. No me termina de cerrar el tema de cómo va a encajar esto con la posibilidad de abrir las listas. Y para eso lo mejor es hacer una lista paritaria. ¿Qué significa eso? Que si la lista está encabezada por un varón, el número 2 es una mujer, el número 3 es un varón, el número 4 una mujer y así sucesivamente. No hay nada de otro mundo. Si es lo ideal, no, no es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Que hombres y mujeres realmente tengan la posibilidad en igualdad de condiciones de acceder a los cargos electivos. Está comprobado que si desde lo legal no se busca facilitar el ingreso de la mujer a la política, los cambios culturales van a tardar demasiado tiempo en llegar. Es una cuestión muy básica, ¿verdad? La mitad de la humanidad es mujer, pero en la administración del poder menos del 10% está en manos de mujeres. Entonces, obviamente, hay una cuestión absurda que hay que corregir. Yo cuando contraté a gente, me puse a pensar, iría a tener dos chicas, dos hombres que están todas iguales. Realmente no, yo me fijo quién me sirve. Y pueden ser hombres, mujeres, pueden ser gays, trans, no sé. El que me sirve, tiene que ser funcional a lo que yo necesito. ¿Será que la mujer necesita una ley de paridad realmente? ¿O cómo tiene que ser esa ley de paridad para dar una ayuda a las mujeres, pero no una imposición?